En este video te voy a enseñar cómo hacer más de 200.000 polvos estelares. Quedate que te enseño. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy no tengo mate, de Pokémon GO. Como todos bien sabemos, hoy es martes y es la hora destacada. ¿Qué Pokémon toca hoy? Starius. Si bien no es el mejor Pokémon ni tanto para PvP ni para PvE, tiene una particularidad que nos beneficia muchísimo, más que nada en esta hora destacada también. Hay ciertos Pokémon que cuentan con una tasa de, digamos, más polvo estelar por captura. En este caso, Starius cuenta con 750 de polvo estelar por captura ya de base directamente. La mayoría de los Pokémon están 100 polvos estelares, pero Starius da 750. Con esta lista que están viendo por acá seguramente, estos son todos los Pokémon que tienen un bonus, digamos, de polvo estelar. Starius está en la lista y muchas gracias Bomberboy por hacer este flyer. Así que en este video quiero hacer algo un poquito más distinto y quiero darle 5 consejos para aprovechar esta hora destacada precisamente de Starius donde van a poder hacer más de 200k de polvo si siguen mis instrucciones. También igual vamos a ver cuánto se destaca en PvP, cuánto pega, cuánto aguanta, vamos a ver los stats, etc. Así que no se preocupen por eso. Como siempre recordemos que las horas destacadas son de 6 a 7 de la tarde, horario local. Y también vamos a tener el bonus de doble caramelo por transferencia, así que va a venir muy bien para tirar ciertos Pokés, que vamos a hablar en los consejitos. Consejo número 1. Usar 2 trozos de estrellas. Si bien dije en el principio del video, Starius es un Pokémon que da 750 polvo estelar por cada Starius. Entonces tirando un trozo de estrellas es un 50% más de polvos estelares, que son 375 polvos. Entonces vamos a estar sacando 1125 polvos por Starius. Ojo, por Starius 1125 polvos. Es un montón. Así que el consejo número 1 sería usar trozos de estrellas, 2 en específico, para ocupar toda la hora y así poder farmear la mayor cantidad de polvos estelares en su máximo beneficio. Consejo número 2. Aprovechen para tirar Pokémon legendarios que ya tengan intercambiados, o Pokémon singulares, o Pokémon raro que sean difíciles de conseguir sus caramelos, o caramelos que le falten de X Pokémon, que se yo, Growly. En su momento a mí me faltaban caramelos de Growly y nos paguñaban casi nada, así que tenía que ir transfiriendo. Pero aprovechen en esta hora destacada que tenemos un bonus de doble caramelo por transferencia para tirar a esos Pokémon raritos que tengamos intercambiados, que no podemos hacer nada con ellos, que son malísimos, Davey. Aprovechen a tirarlos para así poder ganar mayor cantidad de caramelos. Consejo número 3. Quizás esto esté un poco de más decirlo, pero usen incienso, muchachos. Si van a salir a jugar afuera, si van a salir a caminar, si van a salir a donde haya Poképaras, a donde sea, y van a estar en movimiento constantemente, usen un incienso. Los inciensos actualmente por la temporada en la que estamos, la Season of Go, son muchísimo más efectivos. Así que aprovechen, tiren el incienso que les van a aparecer mayor cantidad de Starius y por ende muchísimo más polvo estelar. Consejo número 4. En las anteriores dos horas destacadas, estuve haciendo unas pruebas y estuve viendo cuántos Pokémon podía capturar en una hora. Y llegué al número de entre 200 y 240 aproximadamente Pokémon por hora. Todo esto obviamente haciendo el truco de la captura rápida, si no, es imposible. Todo esto solamente caminando en línea recta y sin muchas Poképaradas alrededor, solamente con incienso y capturando el spawn que aparecía en el lugar y del incienso. Nada más, solamente con eso. Si ustedes van a un lugar que tengan muchas Poképaradas, obviamente van a atrapar muchísimos más. Yo solamente lo hice con esas características. Y si aplicamos el consejo número 1 que les di, atrapamos, supongamos, 200 Starius, esto va a hacer que sean un 225.000 polvos estelares, solamente por atrapar 200 Starius, que pueden ser más o pueden ser menos. Obviamente depende cómo juegues vos. Así que el cuarto consejo que les voy a dar, liberen la bolsa de Pokémon. Entre 300 y 400 de espacio están bastante bien. Si quieren un poquito más allá, liberen 500, pero con 300 o 400 están más que bien. Y tengan muchas Pokébolas también porque las van a necesitar. Quinto y último consejito. Si ven algunos de estos Pokémon en su radar, vayan a buscarlos porque todos estos Pokémon, como bien dije al principio del video, están potenciados con polvos estelares extra. Que no dan 100, dan más. Así que aprovechen a buscarlos. Es un poco raro que aparezcan igualmente en las horas destacadas, pero puede pasar. Si lo ven, vayan a buscarlos, que son polvos estelares extra. Y aparte en el camino también pueden ir atrapando más Starius. Y ahora sí, vamos a pasar a PewDiePock, donde vamos a hablar muy por encima, primero en principal, de la Lillacup Remedas. Mix no es la gran cosa, casi nadie la juega, pero vamos a llevar a Stardew, ocupa el puesto 286, con Pitolagua, Gema de Poder y con Rayo Burbuja. Podemos ver que le gana a Swainup, a Growly, a Maura, a Nospaz y a Bull. Y pierde contra Wainup, contra Shelmet, contra Skorupi, contra Duklet y contra Difflum. No es la gran cosa en performance. Los stats son bastante bajos, 77, 67 y 61. Es bastante ágil, eso sí, porque tiene un rápido de un turno, así que por ese lado va bastante bien, pero no es nada, nada, nada tanque. No tiene presión en escudos y no es nada técnico, o sea que es bastante complicado de aprender a usarlo. No importa, Stardew, descartadísimo, no lo vamos a usar, eso creo, pero bueno, ahí están los stats para el que quiera intentarlo por lo menos en la Lillacup. Que está en el puesto 286, tampoco está super mega mal, como Stardew en la Liga Super, que es la liga donde, la más competitiva, digamos, la que más jugamos, ocupa el puesto 730 y lo vamos a llevar con Pitolagua, con Psíquico y con Rayo Hielo. Vamos a ver que le gana a McMotar, a DonFan, a Like and Rock, Medianoche, a Talonflame y a Bastion, lo cual Talonflame y Bastiodon son dos Pokémon Meta que se usan muchísimo en el PvP, en la Liga Competitiva, así que por ese lado está bastante bien, pero McMotar, DonFan y Like and Rock Medianoche no son la gran cosa, de hecho, Like and Rock es bastante flan, DonFan es tierra, así que le gana por lejos, y McMotar es fuego, así que también le gana por lejos. Perde contra Sablay, contra Stunfish de Valar, contra Medichamp, contra Nidoqueen Oscuro y contra Azumaril, son sus K-Loses, o sea, sus mayores pérdidas, ¿bien? Después la Perforan tampoco es bastante buena, digamos, tiene 7 de consistencia, pero meh, no es la gran cosa, tiene 132 de ataques, 121 de defensa y 104 de stamina, bastante poca vida y está bastante balanceado, pero tampoco es que llega muy alto, digamos, ¿no? Es bastante ágil, como ya le dijimos, como Staryu, que pega con pistola agua que es de un turno, así que va bastante bien por ese lado, al tener un ataque de un turno. Por ese lado está bien, pero tampoco es bulky, o sea, no aguanta nada los ataques, por ese lado también no es la gran cosa. Después podemos ver en Liga Ultra que ocupa el puesto 504 y tiene que ser XL este, tiene que ser XL con pistola agua, psíquico y Ice Beam de nuevo, o sea, rayo hielo y le gana a Magmotar Oscuro, a Blazek en a Charizard, a Stunfish de Galar, ojo ahí, y a Polirat. Después pierde contra Giratina Alderado, contra Crecenia, contra Whamper, contra Whamper Oscuro y contra Talonflame. O sea, tiene todas las de perder a Staryu acá. Es un Pokémon que, digamos, que es muy difícil de invocarlo justo a Staryu como para tener un set positivo, digamos, ¿no? Es muy, muy difícil. Pero bueno, acá podemos ver que, obviamente, los stats cambian considerablemente. 170 de ataque, 158 de defensa y 134 de vida. La performance sigue siendo más o menos la misma que en la Liga Super. Acá sigue siendo ágil por el rápido movimiento de un turno. Fast move Precious, o sea, que mete presión por el movimiento rápido que recordemos que si ustedes tienen un Pokémon que tiene un cargado ya y lo tiran y quieren tirar el cargado, el ataque rápido va a entrar primero, ¿bien? Y después, tampoco es nada aguantador, sinceramente. No es la gran cosa Staryu. Aprende todos estos movimientos, todos los poderes ocultos los aprende, aprende, los aprende, pero bueno, lo vamos a llevar con estos tres que son los recomendados por Pidipoc y ya. Después, en sus debilidades podemos ver que su tipo primario es agua y su tipo secundario es psíquico. Tiene la debilidad de bicho, siniestro, eléctrico, fantasma y planta. Tiene resistencias de agua, de acero, psíquico, hielo, fuego y lucha. ¿Cómo me cuesta leerlo en inglés y traducirlo en español? Me cuesta un montón, aunque no lo crean, me cuesta muchísimo. Pokémon similares también vamos a tener como Blastoide Oscuro, Blastoide Normal, Goldock Shadow, Tapu Fini, Goldock Slowbrow Shadow y Slowbin. Todas estas variantes que hay acá del tipo agua son muchísimo mejores que Staryu. Así que, antes de armarse un Staryu, es mejor armarse alguno de estos que nombré recién. Y ahora sí, vamos a ver cuánto pega y cuánto aguanta Staryu contra la Liga Super Abierta contra el Top 10. Y de paso, mientras ustedes van viendo el video y van viendo los daños, quiero comentarles que si quieren un Staryu para la Liga Chica, van a buscar un Staryu 0.1413, les va a quedar en 500 DCP a nivel 17. Si quieren un Staryu para la Liga Super, van a buscar un 0.1511 DB, le va a quedar a 1.498 de PC a nivel 22. Y si quieren un Staryu para la Liga Ultra, van a buscar un IV de 0.1514, les va a quedar un Staryu en 2.497 a nivel 43. Ojo que acá tiene que ser XL. Y si quieren obtener más caramelos extra para Staryu, básicamente, van a usar las megas de Mega Yarados, Mega Slowbro y Mega Blastors. Dicho esto, ahora sí, pasemos a comentar un poco las peleas. En este caso, vamos a ver cuánto le saca un latigazo de Liquidon, lo cual es súper eficaz al ser tipo agua Staryu y tipo planta el latigazo, le sacó bastante, bastante vida. Ya vimos que un Bastiodon le sacó la mitad de vida aproximadamente y un War Rain Oscuro le sacó casi toda la vida, o sea, casi lo one shotea. Ahora en este caso, vamos a ver cuánto pega el señor Starmie. Ya vimos los stats de este señor, así que, no lo llega a one shotear a Altaria. Y teniendo en cuenta que Altaria es un Pokémon por débil por cuatro a hielo, no lo llega a one shotear. Ahora vamos a ver acá cuánto es que le saca un psíquico al Medichamp, ya sabiendo que es un ataque tipo neutro hacia Medichamp, ya que es tipo psíquico y lucha. Pero aún así, Starmie llega un poco a sorprender, sacó casi la mitad de la vida sabiendo que ese Medichamp es un Medichamp XL, así que es bastante, bastante más tanque. Acá vamos a ver cuánto es que le saca a un juego sucio de Crafty a Starius, sabiendo que, bueno, al ser tipo psíquico también, el juego sucio va a ser un ataque súper eficaz contra Starmie y no lo llega a one shotear tampoco a Starmie, pero aún así se queda muy corto en esa pelea básicamente, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cuánto es que va a pegar un psíquico al Warrain, al Warrain normalito, no al oscuro y vamos a ver cuánto le saca, señores, vamos a ver, sabiendo que, bueno, Warrain es tipo hielo y tipo agua, debe ser un ataque tipo neutro, le saca casi la mitad de la vida también y, bueno, le hace un daño considerable al Warrain, sabiendo lo tanque que es, ¿no? Ahora vamos a ver, en este caso, cuánto es que saca Borga Bomba Germen a Starmie, sabiendo que también la Bomba Germen no es un ataque y planta no es el mejor de todos, pero una si miren la cantidad de vida que le sacó al Starmie, casi, casi que lo dejan rojo y Bomba Germen no es el mejor ataque tipo planta que hay en el juego. Y ahora vamos a ver cuánto es que le saca un rayo hielo a Stunfix, sabiendo que es el top 2 de la liga, super muchachos, excelente, no le saca absolutamente nada, sabiendo que es igual tipo tierra y cero, es un ataque tipo neutro hacia Stunfix, así que, no es la gran cosa. Y acá, para cerrar esta parte, vamos a ver cuánto es que le saca una onda certera de Registril, un electrocañón lo guayotea segurísimo, así que vamos a ver cuánto le saca una onda certera, sabiendo que no es muy eficaz al ser tipo psíquico también Starmie y casi la mitad de la vida, muchachos. Conclusión, Starmie es bastante flan. Y bueno, señores y señores, eso sería todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, aprovechen a farmear esa cantidad inmensa de polvos estelares porque venden bien, venden bastante bien esa cantidad extra de polvos estelares, así que no se la pierda la hora destacada, está muy bien, está muy bien planteada, digamos, si hubiera tenido un doble polvo estelar se habría sido got, 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 pero no lo iban a hacer claramente, creo que la semana que viene viene la hora destacada de Medichap, así que esa sí creo que tiene doble polvo estelar, pero bueno, ya va a ser un tema para el Eji de la semana que viene. No lo entretengo más, muchachos, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima y recuerden que un like se agradece, una compartida, muchísimo más y nos estamos viendo en un próximo videito. Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Nos vemos en la próxima, bye bye, chau.